EL HOMBRE PERFECTO Amiga, ¿me dejas una mesa 5? Ya entiendo, claro, ve, ven, si hay. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué deseas hoy? ¿Qué deseo? A ver, deseo éxito en mis reuniones, el cierre de todos mis contratos y, ¿quieres me aportar? Me lo deseo. Ok, inmediatamente. Gracias. Amiga, pero por lo menos que no se te note. ¿Pero por qué? Si es el hombre de mis sueños. Míralo, es guapo, es inteligente, exitoso, aparte te das cuenta que es el tipo de hombre que te va a cuidar toda la vida. Caras vemos, pero corazones no conocemos. Ay, no empieces. Tú sabes que yo sigo creyendo en el príncipe azul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué deseas? De aquí solo me gusta una cosa. Ajá. El sandwich de pavo. Ok, permiso. Ajá. 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 Ay, amiga, qué bueno que viniste porque me tengo que ir, me arreglo y me voy volando. Gracias, chao. Tranquila, otro día me cubres tú a mí. Ok. ¡Ay, mi cartera! ¡Mi cartera! Gracias. Gracias.